¡Echo! ¡Echo! ¿Papá me tiró? Dale. ¿No? Ese dice el Pancho. ¿Sí? ¡Sí! ¡Pancho me tiró ahí! Vamos, súbete ahí para que nos vayamos acá. A ver, pues llame. Eso está hondo. Está hondo. Hay que dar un baño de barro. Ese es el mejor barro de la tierra. Para ustedes. ¡Ay, caca! No, es fango. Está todo grabado. Footage de Benjamin tirándose a la isla. De barro. ¡Oh, me hondo! Vamos. Hay que dividir los grupos para no hacer nada. ¿La competencia? La guerra, sí. Puerta Ustana. ¡Ya vamos! Necesito uno más. ¿Por qué la tirada? Ah, por la Taji. ¡Me hondo! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Oh! ¡Me hundí! ¡Ya me enterré! ¡Está vacío en el suelo! Ahí están los guerreros. Apretándose a la batalla. En medio del volcán. ¡Ah! Estoy peleando solo, ¿eh? Porque no hay nadie más, digamos. Pero bueno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya ven! Preparan las... las municiones. ¡Ah! Una sesión fotográfica. ¡Ah! ¡Ah! ¡Buena Maui! ¡Ah! ¡Ah!